En el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Me estás levantando, chico? Venga, venga. Yo nunca he entendido estas palabras. Hasta el día que el socio mío me mandó esta cátedra. No sé si volverán, no sé muy bien. Si va a volver, va a conseguir que otra vez vuelva a sentirme igual que ayer. No sé, mujer, si va a volver a reprimir del corazón como hizo ayer. Y la dejé, amor así, no sé vivir, si tú no estás. Voy a morir, y está testigo, mi amigo, perdido. ¿Qué esperaré? ¿Cómo estás se envolviendo a sufrimento? ¿Cómo estás se envolviendo a sufrimento? Gracias.